¿Que la tinta permanente no es borrable? Bueno, hagamos pruebas. Recién recibí este paquete de 5 borradores de arena. Su utilidad es justamente para borrar pigmentos permanentes como la tinta china o marcadores. ¿Funcionará? Bueno, pues haré la prueba en uno de mis sketchbooks. Si sigues mi contenido, sabrás que por lo general dibujo con tinta directa, así que por aquí debe haber muchos sketches con los que podamos hacer la prueba. Utilizaré estas dos páginas, ya que tienen distintos tipos de tinta. Y así probamos con cada una. Este dibujo lo hice con tinta china y pincel. La verdad es que creo que será difícil que se borre, pero intentemos. ¡Guau! Pues vaya que sí he eliminado la tinta. Aunque si observas bien, el papel tiene cierto daño. ¿Lo notas? Ahora intentemos con este Frankie. Este lo dibujé con tinta negra de un bolígrafo común y corriente, de esos que todos tenemos en casa. Desde ya te digo que siento más difícil esta tinta, además de que está manchando un poco alrededor de la zona. Veamos cómo queda. Pues lo ha hecho y mejor que con la tinta china. Igualmente el papel se maltrató, pero me impresiona el resultado. Voy a cortar con el cutter una pequeña barra de este borrador de arena para colocarlo dentro de un borrador eléctrico para hacer la prueba con él y ver si el resultado es más o menos eficiente. Este dibujo es con bolígrafo de tinta azul y sí que estoy teniendo algo de problema. Igualmente está manchando. Le daré otra pasadita y siendo honesto, no me desagrada el resultado. En esta parte acelerada del vídeo hice algunas líneas y manchas con diferentes tipos de tinta y la verdad es que ha funcionado. Por lo que puedo decirte que es un artículo que sí te recomiendo, sobre todo si eres de los que como yo solemos dibujar con tinta. Sin embargo, debo decirte que su material de arena es abrasivo, por lo cual daña el papel, ya que lo que realmente hace es devastarlo para eliminar la tinta. Lo recomiendo para papeles de gramajes superiores a los 100 y, obviamente, usarlo en casos mínimos donde se requiera corregir algo no muy grande. Espero que este vídeo te sea útil, o si crees que le puede servir a alguien que conozcas, no dudes en compartirlo. Muchas gracias por ver y escuchar. Soy Ebar. Hasta la próxima.